Yo tiene comparecido, los rubénos de mi tierra, los de mi campo de amor, y en la ley de cualquier cosa, después de me canto de amor, uno se conmigo y quince, y el cantante del corazón. Ahora sí, eso se ha vuelto bueno, ahora sí, ahora sí. Amor, 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 oye, mi campo, para gozar. Amor, amor, oye, mi campo, para gozar, yo me voy a mirar, como el que es solar. Oye, mi ropa, qué buena, yo me tiro para el solar. Amor, amor, oye, mi ropa, qué buena, yo me tiro para el solar. Amor, amor, oye, mi ropa, qué buena, yo me tiro para el solar. Amor, amor, oye, mi ropa, qué buena, yo me tiro para el solar. Oye, mi ropa, qué buena, yo me tiro para el solar. Amor, amor, oye, mi ropa, qué buena, yo me tiro para el solar. Amor, amor, oye, mi ropa, qué buena, yo me tiro para el solar. Amor, amor, oye, mi ropa, qué buena, yo me tiro para el solar. Amor, amor, oye, mi ropa, qué buena, yo me tiro para el solar. Amor, amor, oye, mi ropa, qué buena, yo me tiro para el solar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.